Con toda libertad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Cantemos con todo el corazón y con toda libertad ¡Aleluya! Usa sus manitas conmigo, ¡vamos con gozo! ¡Santo! Gracias a Dios Tú eres bueno, papá Cansado del camino Cediendo de ti Con el cielo he cruzado y sin fuerzas me he quedado ¡Vengo aquí! Noche como solado A veces sufrí Y aunque en la lucha he ganado Su guerra nunca he descansado Cansado del camino ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Necesito refrescar desde seco corazón, sediento de ti, sumergiré en el río de tu espíritu. Necesito refrescar desde seco corazón, sediento de ti, sumergiré. Siguiente 쉽ar desde seco corazón, sediento de ti, sumergiré. Come y Señor venimos a ti, sediento de tu presencia. Vendrá Nos quedamos en tu gloria con un它евado de aquí al lado del camino. El hielo de mí Descierto he cruzado Sin fuerzas me he dado Pero De noche como soldado A veces fui Ya he ganado Mi armadura y me he cantado En tu asunto Oh, sube que ver En el río de tu espíritu Necesito interpretar Desde ese corazón Es el hielo de ti Sube que ver En el río de tu espíritu Necesito interpretar Cuando se tu corazón Se llenó Sube que ver En el río de tu espíritu 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 Le damos aplausos al Señor Dele aplausos a Jesucristo Al quien es digno de recibir Toda la honra Y toda la gloria En esta mañana ¿Cuántos creen Que Dios ha sido Tan bueno Con nosotros? Yo sé que sí Yo sé que sí Sé que Dios ha sido bueno Con cada uno de nosotros ¿Cuántos creemos Que Dios ha sido bueno? ¿Qué tal si levantamos Nuestra mano Y decimos Dios es bueno? No, 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 no A ver Le pregunto ¿Cómo es Dios? No, 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 no A ver Levanta su mano Y diga Dios es bueno Pero dígalo bien fuerte Por favor Ahí está Pero sé que Dios es bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, 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 Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel en su promesa Dios ha tenido misericordia de ti que te le das aplausos al Rey con todo tu corazón y cantemos con gozo, con libertad a Él en esta mañana, gloria a Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido fiel papito gracioso muchas gracias 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 no hay monstruo como de Él Él es perfecto ahora sí que le está en alabanza Jesús te danzaré que ir a ti amoroso eres no sé que tanto te interese dando tu vida por Él Jesús te danzaré que ir a ti amoroso eres no sé que tanto te interese dando tu vida por mí Jesús 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 Solo que progresas en otra hermosa Papito, te sigo con muchas gracias Gracias por esta sangre preciosa La sangre que nos ha limpiado de toda verdad Gracias, Señor Tú eres fiel, tú eres fiel Jesús, me lanzaré Grande amor, oh, eres fiel No se quede tanto en ser, ser Dando tu vida amor Jesús, me lanzaré Quieres mi amor, oh, eres fiel Quieres mi amor, oh, eres fiel No se quede tanto en ser Dando tu vida amor, oh, eres fiel Dando tu vida amor, oh, eres fiel Jesús, Jesús, me lanzaré Dando tu vida amor, oh, eres fiel Dando tu vida amor, oh, eres fiel No hay otro cuerpo, no hay otro cuerpo Que así, Señor No hay otro cuerpo, no hay otro cuerpo No hay otro cuerpo, no hay otro cuerpo Quien, sólo fuera de ti Dos y tí, nada son Misericordioso a ti Muchas gracias Que somos nosotros fuera de él Que fuera del hombre sin presencia de Dios Una vida sin Cristo no tendría sentido Una vida sin Él no vale nada Si hoy estamos aquí es por pura gracia de Él Es por pura misericordia, no es porque seamos buenos Cuando reconocen la misericordia de Dios En esta mañana Cuando reconocemos que dependemos de su presencia Yo dependo de él Dependemos de él Dependemos de su presencia Todo aquel que ama su presencia Que tal si levanta su mano Levanta su mano conmigo y diga Gloria a Dios Cuantos amamos su presencia Cuantos reconocemos que dependemos de él Ponte de pie en esta mañana Ponte de pie Su presencia Su presencia está aquí No te puedo ver Pero sé que estás aquí No te veo Pero te siento amado No te veo Pero sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí ¿Qué tal si le decimos a papá que está a mi vida? ¿Qué tal si levantas tu mano y le dices a papá que estoy? ¿Qué tal si levantas tu mano conmigo y le dices a papá que estoy? Hoy papá Fuera de ti nada soy Ven Si te tengo a ti lo tengo todo Si tengo tu presencia lo tengo todo Contigo lo tengo todo Puede faltarme el mundo entero El hombre y la mujer te pueden dar su espalda Pero si tienes a Cristo lo tienes todo Vamos levanta tu mano conmigo Levanta tu mano 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 Vamos levanta su mano Vamos 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 Sabes que pasa cuando tú levantas tu mano Estás declarando mi historia Es que cuando tú levantas tu mano Hay demonios que están escuchando Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Dile a papá Dile a papá No me dejes papá No me abandones a mí No me abandones así como no abandonaste a Elías en medio de este desierto Elías en medio de este desierto Deseó a la puerta diciendo Dile a papá No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a mi papá Solo ves Ves Ayúdame en medio de esta desierto Sientes que ya no puedes Este desierto que ha llegado en tu vida Sientes que ya no puedes más Vamos, levanta tu mano y declara victoria Vamos, levanta tu mano y declara victoria Porque tienes un Dios poderoso Tienes un Dios poderoso Al Dios que adoras en este lugar es más grande que en cualquier situación No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés No me abandones así como no abandonaste a Moisés Si los dañan hasta que te No te pierdas Si los dañan hasta que te Yo también, ahora de Solo creo, creo, creo Solo creo Te está tocando el Espíritu Santo Como si en el Señor Quédate, quédate, quédate Si tú me eras Si tu mire, irá a fe Si tu mire, paciencia, mi hermano, mi amor Mi ragazos, esta aquí Mi ragazos, esta aquí Mi ragazos, esta aquí Patiencia, mi hermano, mi amor Mi ragazos, esta aquí 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 Mi ragazos, esta aquí